Hola a todos los que están aquí, muy buenas tardes. Gracias por ingresar a esta sesión. Mi nombre es Guillermo Otafoya. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Mendoza, quien es director editorial del programa de español en Walter Schluwer. En este taller de análisis de casos clínicos, nos estará mostrando el uso de plataformas de enseñanza a distancia de nuestro sello editorial. Carlos, bienvenido y muchas gracias. Gracias Guillermo. Muy bien, bueno pues vamos a comenzar. Es una charla, creo que no somos muchos en la sala, así es que si hay alguna duda o alguna pregunta, interrúmpame, no hay ningún problema. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla, Guillermo? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Voy a estar alternando entre mi pantalla de PowerPoint y después voy a pasar al navegador. Esta práctica se llama análisis de casos clínicos usando o utilizando plataformas digitales. Yo creo que es de las formas más interesantes que tenemos para hacer la integración entre toda esta gran cantidad de herramientas que tenemos en la actualidad para enseñar medicina, para enseñar a los estudiantes de ciencia de la salud. Yo creo que el análisis de casos clínicos es una de las mejores herramientas que tenemos para hacerlo y para integrarlo. Entonces voy a empezar primero con describir qué es un caso clínico. Un caso clínico es una situación en la que se nos presenta un paciente con una queja, cualquiera que sea, se nos presenta con una queja, con una afección, con algo que el paciente tiene y para lo cual nos está solicitando atención, ya sea un consejo, ya sea una consulta propiamente, ya sea una revisión, ya sea una intervención, pero ese es en esencia un caso clínico. Los casos clínicos parten del aprendizaje basado en problemas, que es presentarle a los estudiantes o presentarle al estudiando una situación potencialmente real a la que él se tiene que enfrentar y hacia la cual tiene que dar un resultado o cumplir con una serie de competencias. Entonces el caso clínico que vamos a resolver el día de hoy va a ser analizado pensando precisamente en competencias. Y este que está aquí es el caso clínico, es una descripción general de algo que podría pasar en un servicio de medicina de urgencias. Tenemos una mujer de 42 años cuya queja principal es dolor abdominal. Ella se presenta al servicio de urgencias por dolor en el hipocondrio derecho de 7 horas de evolución. Quizá menciona algunos términos médicos, no se apuren, entonces los vamos a ir cubriendo en el transcurso del análisis del caso. El dolor es constante, se presentó posterior a la ingesta de alimentos lácteos y se acompaña de náuseas y de vómito, comenzando al epigastrio y posteriormente se localizó en la región del hipocondrio derecho. A la exploración física la paciente tiene un índice de masa corporal de 35, que es un poquitito elevado. La talla es de 153 centímetros y el peso es 82 kilogramos. El índice de masa corporal se determina utilizando esto todo más a la talla y el peso. La temperatura que se le detecta a la paciente es de 37.8 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una respiratoria de 19 respiraciones. Estar acostada en posición antiálgica, eso quiere decir que la paciente está poniendo una posición para mejorar un poco el dolor que está refiriendo y su fase es de dolor. Esa es la expresión que tiene en la cara, es que le está doliendo, le está molestando. Y a la exploración propiamente, que es la palpación abdominal, hay hiperestesia, es decir, le está doliendo, hay intrasensibilidad en la región de parte superior derecho y el dolor se aumenta con la palpación e inspiración profunda y no hay datos de irritación peritoneal. La exploración en otros aparatos y sistemas no revela más datos de relevancia. Entonces, con este caso clínico, nosotros se los podemos presentar a estudiantes, puede ser desde primer año, que no tengan mucho conocimiento de medicina o incluso puede ser estudiantes que ya tengan mucho más conocimiento, estudiantes de cuarto, quinto, sexto año. E incluso es una herramienta que se utiliza mucho también para estudiantes de postgrado. Entonces, como les decía, es aprendizaje basado en problemas, es presentarle al estudiando un problema y que nos dé una forma de resolverlo. En este caso lo vamos a resolver a través de todas las herramientas que Wiltos Kluger pone a su disposición en cuanto al catálogo de plataformas digitales. Entonces, nuestra primera competencia es la habilidad lectora. Aquí no voy a utilizar ninguna de las herramientas, es únicamente discernir entre lo que estamos leyendo y saber disecar o sacar o extraer los datos principales que son útiles para analizar el caso. Entonces, tenemos dos tipos de datos. Por un lado, lo que nos dice el paciente y por otro lado, lo que nosotros podemos obtener a partir de la exploración. Es decir, cuando nosotros ya intervenimos. Uno es lo que él nos dice, lo que él nos está platicando o ella y después lo que nosotros podemos obtener a través de nuestra manipulación, intervención directamente en el paciente. Y para hacer este análisis utilizamos una herramienta muy socorrida. La historia clínica es el, o el historia o el expediente médico es la herramienta principal para vaciar toda la información que hay en un paciente o en un caso clínico. Sin embargo, es un instrumento largo que concentra muchísima información, todos los antecedentes del paciente, es decir, es mucha la información. Y en ocasiones, por ejemplo, en este caso que estamos en un servicio de urgencias, es probable que no dispongamos de todo el tiempo para poder hacer una historia clínica completa. Entonces, hay otras herramientas. Una de ellas es esta. Este es el SOAP o la técnica SOAP. Y la técnica SOAP lo que hace es concentrar la información subjetiva, es decir, lo que el paciente me está diciendo. Información objetiva, es decir, lo que yo estoy obteniendo a través de mi exploración física. Y finalmente, el análisis y el plan. El análisis es el diagnóstico y lo que yo sospecho que tiene como diagnóstico el paciente. Y el siguiente es el plan. ¿Qué voy a hacer con ese diagnóstico y qué voy a hacer con ese paciente? Puede ser dar un tratamiento definitivo que sea curativo, que le quite la sintomatología o la queja principal. Puede ser enviarlo a un estudio posterior o puede ser mandarlo con otro médico. Esas son, en general, las opciones que tenemos en cuanto al plan. Entonces, si nos centramos en las dos primeras, que es obtener la información, que es objetivo y objetivo, y después tomamos nuestro caso clínico y empezamos a disecar, como les decía, o extraer estos fragmentos o pequeños fragmentos de información, podemos destacar estas cosas que están aquí señaladas en rojo. El dolor, la edad de la paciente, qué tipo de dolor tiene, después de que comenzó, en qué zona comenzó, en qué región comenzó, y los datos que obtengo a partir de la exploración física, las cosas objetivas. ¿Qué temperatura tiene, su talla, su peso, qué posición la vi, la encontré? Si tiene alguna característica muy peculiar, su expresión facial. Y cuando yo la reviso, qué es lo que estoy encontrando en esa exploración. Entonces, todos estos son los datos que me ayudan a identificar lo que estoy viendo en esta paciente. Si nosotros los organizamos y decimos, ¿a qué corresponde cada uno de estos datos? Bueno, por un lado tenemos lo que la paciente me refiere. Cuando yo le pregunto su edad, ella me dice, tiene 42 años, ¿dónde empezó el dolor? ¿Dónde tiene el dolor? ¿Tenía un dolor? ¿Hace cuántas horas empezó? Bueno, son 7 horas. ¿De qué tipo de dolor es? Es constante, es decir, no se le ha quitado, ha sido constante. Y sigue teniéndolo. ¿Cuándo empezó? Después de que comió lácteos. ¿Y se acompaña con qué? Con nausea, con vómito. ¿Dónde comenzó? ¿En qué zona? Pues en la parte del epigastro y después localizó en el hipocondrio derecho. Hasta ahorita toda esta es información que yo estoy obteniendo a través de un interrogatorio. Y esta información la puede obtener ya sea del paciente de forma directa, o en el caso de los niños, o pacientes menores de edad, o alguna persona que no pueda darnos la información directamente, a través de un interrogatorio en directo con la persona que lo acompaña. Puede ser el padre, puede ser el tutor, o alguna persona que acompaña. Por ejemplo, las personas mayores quizás no nos digan, solamente se quejan, y tenemos que interrogar entonces a la persona que los acompaña. Y en el caso del objetivo, son los datos que yo estoy obteniendo a través de la exploración física, a través de la palpación, a través de la exploración física, se compone de cuatro pasos básicos. Uno es la palpación, que es tocar. Y otro es la percusión, que es pegar, muy valioso en el tórax y en el abdomen. Es palpación, percusión. Auscultación, que es tomar el estetoscopio. Y finalmente es palpación, percusión, auscultación. Y inspección, la patria inspección, que es ver al paciente. ¿Cómo lo vemos? Si en este caso en la inspección lo vemos, que está en posición antiálgica, tiene su fase de dolor. Cuando hago la palpación, encuentro hiperestesia, es decir, le está doliendo, tiene mucho dolor en la región de cuadrastre superior derecho. Y también en la palpación, cuando hago la palpación e inspiración profunda, hay dolor, pero no hay datos de irritación peritoneal. Esta nota está redactada en términos más o menos médicos, pero vamos a irla separando para tomar la información y para poder integrar nuestra presunción diagnóstica. Entonces, este es un término que se escucha mucho en medicina, que es un síndrome. Un síndrome, la definición de un síndrome muy básica es un conjunto de signos y síntomas. Signos son las cosas que nosotros podemos ver y síntomas son las cosas que el paciente me refiere. Si algo le duele y me lo refiere, es un síntoma. Yo no puedo ver un dolor, pero sí puedo ver un signo. Puedo ver la posición del paciente, puedo ver la fase, la expresión facial del paciente. Entonces, ese conjunto de signos y síntomas se le denomina síndrome. Y como duele, bueno, pues el apellido de ese síndrome va a ser síndrome doloroso. Entonces, hasta ahorita, el diagnóstico que tenemos es síndrome doloroso. ¿Dónde es que le está doliendo a la persona? Es en el abdomen. Entonces, si conjugamos síndrome doloroso y abdomen, nuestra presunción diagnóstica hasta ahora, que no tenemos más datos, es un síndrome doloroso abdominal. Es decir, hay dolor en el abdomen. ¿De qué causa? No lo sé todavía. Voy a utilizar más cosas, voy a analizar más la información para poder encontrar de qué causa es. Pero hasta ahora, y es un diagnóstico correcto, es síndrome doloroso abdominal. Ahora, si se fijan en el caso clínico, había algunas cosas. Yo dije síndrome doloroso abdominal, pero no dijimos exactamente en qué región del abdomen. En el abdomen se divide en muchas regiones. Pero en la descripción del caso clínico hay algunos términos. Uno es el hipocondrio derecho, otro es el epigastrio, y el otro es el cuadrante superior derecho del abdomen. Y ahora sí, vamos a pasar ya a utilizar nuestras plataformas digitales. Entonces, nuestra segunda competencia, después de que pasamos la habilidad lectora y pudimos discernir entre lo subjetivo y el objetivo, es ahora hacer una integración o una exploración de los conocimientos básicos clínicos del estudiante. Al principio, lo único que le pedimos fue que leyera bien, que integrara bien, que supiera separar entre lo que nos cuenta el paciente y entre lo que nos están contando, qué hizo la persona que lo exploró y los hallazgos que hizo. Pero ahora sí vamos a explorar qué es lo que está, o vamos a pedirle al estudiante que nos diga qué es lo que sabe en cuanto a esta región específica, que en este caso es el abdomen. Todavía no hacemos anamnesis del dolor o exploramos el dolor, sino únicamente nos vamos a centrar en la anatomía de la región que está en cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque si le está doliendo en el abdomen, podemos suponer o presumir que el dolor proviene de una de las estructuras que están dentro del abdomen. Entonces, para saberlo, tenemos que hacer dos cosas. Una es esta parte de aquí, este primer objetivo, que es la división topográfica del abdomen. El abdomen es, aunque lo veamos en algunas personas, es una región que tiene muchísimas estructuras. Hay estructuras vasculares, hay arterias muy grandes, venas muy grandes, hay vísceras, está el hígado, hay órganos, están riñones, el hígado, hay algunas vísceras huecas como el estómago, como los intestinos. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden producir dolor. Entonces, para poder organizar todas estas estructuras, tenemos algo que es muy valioso, que es la división topográfica del abdomen. La división topográfica lo que hace es dividirnos, precisamente, el abdomen en diferentes regiones o áreas, y a partir de esa división podemos encontrar diferentes estructuras. Nuestro segundo objetivo va a ser ver qué hay adentro de esas regiones. Y la primera plataforma que vamos a utilizar va a ser Health Library. Y he puesto aquí, aquí ya hice una selección de algunos de los términos que serían muy útiles para poder encontrar, precisamente, esta información de la división topográfica del abdomen. Lo que queremos es ver cómo se divide el abdomen. Entonces, vamos a utilizar cuatro de nuestros títulos principales para poder revisar esta parte de la división. Entonces, aquí voy a salir un poco de PowerPoint. Voy a copiar este hipervínculo. Y lo vamos a poner en un navegador para que veamos qué hay en esa plataforma. Como les decía, Health Library es una plataforma que hicimos hace unos años. Fue durante la pandemia cuando la lanzamos en vivo. Y lo que hace Health Library es precisamente concentrar una serie de textos, muchísimos textos que tenemos, pero para ciencias básicas. En el caso de en español, en inglés hay muchísimas más plataformas para especialidades y para algunas otras cosas. Pero en español tenemos ciencias básicas. En ciencias básicas, lo que hacemos o lo que hemos puesto a disposición es todos los títulos que tenemos para los primeros tres años de la carrera de medicina, que es básicamente ciencias de la salud. No es únicamente medicina. En enfermería también se ve bioquímica. En enfermería también se ve fisiología. También se ve farmacología. También se ve inmunología. Y es lo que hemos concentrado acá en ciencias básicas. Entonces, en ciencias básicas tenemos esto, que son los textos. Si ustedes revisan la sección de ciencias básicas, vamos a ver más de 30 textos de precisamente todas las asignaturas que se ven en los tres primeros años de las carreras de ciencias de la salud. Tenemos exploración. Tenemos, bueno, voy a recorrer un poco que es anatomía. Tenemos biología, celular, histología médica. Tenemos diagnóstico por imagen y laboratorio, ya más enfocado hasta el tercer año. Embriología humana, que es primer año. Toda la musfología está en primer año. Es anatomía. Embriología, histología y neuroanatomía. Tenemos epidemiología y medicina basada en evidencias. Farmacología, fisiología. En fin, los tres primeros años de las carreras están cubiertos en ciencias básicas. Entonces, es muy útil para un estudiante desde primero hasta tercero. Y para los de cuarto, quinto y sexto que quieran regresar a revisar su ciencia básica, lo pueden encontrar aquí de forma fácil. Bueno, el primer enlace que abrí nos lleva a esta imagen. Aquí yo lo he hecho y ya saqué los hipervínculos para que sea un poco más rápida la presentación. Pero lo que quiero llevarnos es esta imagen. Esta imagen, lo que nos hace, lo que nos muestra es precisamente la división topográfica del abdomen. Si ustedes se fijan aquí, encontramos dos tipos de divisiones. Por un lado, tenemos esta que divide en nueve regiones al abdomen. Y por otro lado, tenemos esta que lo hace en cuatro. Son los cuadrantes, división por cuadrantes. Ya tenemos hipocondrio, epigastrio. Si recuerdan, el caso clínico mencionaba que el dolor había comenzado en epigastrio. Y después se había localizado en el cuadrante superior derecho. Es decir, en esta zona. Aquí estamos combinando las dos divisiones anatómicas del abdomen. Entonces, de esta forma podemos ver. Hay otros libros. Yo lo sé. Aquí señalé. Señalé tres libros. Me voy a llevar otro. Que lo que hacen también es lo mismo. Hay diferentes formas de hacer esta representación. Pero en esencia es eso. Es dividir el abdomen en diferentes regiones. En nueve regiones. Aquí lo mismo. Este es otro libro. Es de anatomía clínica por regiones. Y volvemos a ver lo mismo. Hay nueve regiones. Hay cuatro cuadrantes. Y en el caso de Bates, que es un libro. Bueno, tenemos aquí el grano también. En el caso de Bates, es un libro de exploración física. Y exploración clínica. Hace esta misma división también. Entonces, eso lo van a ver. Es una constante. Prácticamente todos los libros de anatomía hacen esta división en planos. Aquí están los cuatro cuadrantes. Y aquí están las nueve regiones. Estas nueve regiones. Recuerden. Nuestro paciente empezó con dolor en esta zona. Y se está ubicando ahora en esta zona. La región del hipocondrio derecho. La región del cuadrante superior derecho. Y por último, el último enlace es el de Bates. Y Bates nos lo muestra de esta forma. Entonces, aquí lo que estamos viendo es eso. Ya sabemos que lo que la paciente nos está diciendo es que tiene un dolor que empezó en una zona y que después se ubicó en otra. Entonces, empezó en la región del epigáceo, en esta zona de aquí, y después se ubicó en esta zona de acá. Este es nuestro libro de Bates. Entonces, ya sabemos ahora en qué zona, de qué zona estamos hablando. De qué zona nos está describiendo el caso clínico. Ya sé que no está en la zona del abdomen medio. Ya sé que no está en la zona del abdomen bajo. Sino que está en la zona superior y en la región del lado derecho. Entonces, si regresamos a nuestra presentación, el siguiente término o el siguiente objetivo que nos pide que busquemos es qué estructuras están ubicadas en el cuadrante superior derecho del abdomen. Si la paciente nos está diciendo, mi dolor se está ubicando en esta zona que está aquí. Entonces, tenemos que suponer que es con mucha probabilidad una de las estructuras anatómicas que está precisamente en esa región. Bueno, entonces, tomando otra vez dos de nuestros libros y tomando algunos términos. Aquí yo puse hipocondrio, epigastrio, fosa ilíaca, planos o regiones del abdomen y el cuadrante superior derecho. Ahora lo que quiero es saber qué estructuras anatómicas están ubicadas precisamente en ese cuadrante o en esa región del abdomen. Si regresamos a la imagen que hace ratito les mostré. Quiero regresar a esta imagen, precisamente a esta imagen de aquí. Esta imagen del muro es muy, muy, muy útil. Y es esto de aquí. Esto es lo que quería demostrar. Si recuerdan, el caso clínico decía que estaba el dolor ubicado en el cuadrante superior derecho. ¿Qué estructuras anatómicas o qué tenemos adentro de ese cuadrante superior derecho? Tenemos el hígado, el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el píloro del estómago, las porciones uno atrás del duodeno, la cabeza del páncreas, la gándula superrenal derecha, junto con el riñón derecho, la flexura cólica derecha, el colon ascendente, el colon transverso y la mitad derecha. Entonces, aquí, Moore ya nos está diciendo. Bueno, todas estas estructuras están ubicadas en esa región específica. Entonces, la paciente es probable que tenga un dolor derivado de algo que está sucediendo en alguna de estas estructuras anatómicas. Si seguimos, nosotros regresamos a nuestra presentación. Entonces, aquí he seleccionado, he puesto todo. Ya revisamos la región del hipocondrio derecho, del cuadrante superior derecho, y tenemos esas estructuras anatómicas que son las mismas que están descritas en Moore. Y si regresamos a nuestro caso, vamos a ver algo de aquí. Aquí lo he desarrollado en azul. ¿Qué es lo que está diciendo? Se presentó posterior a que comió alimentos lácteos y se acompaña de náuseas y de vómito. Eso nos está hablando de que es algo que tiene que ver con el tubo o el sistema gastrointestinal. Y si se revisan las diferentes estructuras, tenemos hígado, vesícula vilar, píloro, dodeno, colon, páncreas, glándula y suprarrenal y riñón derecho. Con estas estructuras que podemos ver aquí, podemos descartar varias ya. Si lo tomamos por sentido común, pues el riñón difícilmente va a doler después de que comemos algo. Mismo caso en la glándula suprarrenal. El páncreas podría ser, pero difícilmente también duele después de comer algo. Entonces esto nos deja o nos queda con hígado, vesícula vilar, el píloro y el dodeno. Y si después hacemos un poco al sentido común o a la epidemiología, que qué es lo más frecuente que duela de todas estas estructuras, pues nos quedaríamos con esta. O sea, esta sería la principal sospechosa de producir este cuadro de esta paciente. Entonces es probable que si seguimos con nuestro padecimiento, recuerden que nuestro nombre era síndrome dolorosa abdominal, y ahora tenemos otro apellido que es de probable causa biliar. Es decir, debe de estar relacionado con alguna de las estructuras anatómicas que se encargan de la fisiología, de la bilis o del almacenamiento o de la producción. Que en este caso son dos, el hígado y la vesícula biliar. Pero la que duele normalmente es la vesícula biliar. Entonces nos vamos a centrar, nos vamos a enfocar en la vesícula biliar. Y pasamos a la siguiente competencia, que es el dominio de conocimientos básicos técnicos. Todavía estamos en esa competencia grande, pero con diferentes objetivos. Uno de ellos es, si estoy sospechando que es la vesícula biliar, bueno, pues tengo que saber cuál es la anatomía de la vesícula biliar. No es suficiente con que yo diga, es la vesícula biliar sin saber exactamente qué anatomía tiene, cuáles son las partes de la vesícula, qué características tiene, qué relaciones tiene, qué irrigación tiene, todas las cosas o todas las peculiaridades y especificaciones que tiene la vesícula biliar. Tengo que saberlas desarrollar y se las puedo preguntar a los alumnos. Para eso hacemos estos casos clínicos, para que de un caso o una situación clínica potencial, podamos preguntarles más y podamos explorar muchos más conocimientos. Entonces, en este caso, vamos a explorar un poco de la anatomía de la vesícula biliar. Entonces, vamos a enfocarnos en el primero de los objetivos. Nuevamente, regresamos a Head Library y vamos a utilizar otra plataforma que se llama Aclan, que es el Vídeo Atlas de Anatomía Humana. Entonces, si nos enfocamos en anatomía únicamente, voy a salir de la presentación, vamos a tomar este vínculo y vamos a ir a ver la anatomía de la vesícula biliar. Entonces, regresando a esto, parte de Moore y que nos abre esta parte de la vesícula biliar, voy a cerrar el resto de los enlaces que utilizamos hace unos momentos y vamos entonces a revisar la anatomía de la vesícula biliar. Recuerden que este es un libro de anatomía, es un libro de anatomía extenso, tiene muchísima información. Acá solamente estamos haciendo una presentación breve, resumiendo mucho de la información que tienen estos libros. Pero los libros son extensos, son vastos y hay muchísimos datos que se pueden obtener a partir de ahí. Lo único que hacemos ahora es hacer esta parte de resumen para que el estudiante o la exposición del caso clínico sea útil a la audiencia a la que se le está haciendo. Y bueno, me voy a enfocar entonces en imágenes. En este caso es anatomía, anatomía de la vesícula biliar. Aquí tenemos dos imágenes, dos imágenes muy útiles también. Tenemos por un lado una imagen de anatomía, este es un diagrama, y una imagen súper útil, esto es súper útil en anatomía. Por un lado hacer un dibujo, una representación gráfica bidimensional y por otro lado utilizar un estudio de imagen. Esa es una resonancia magnética con unidad de contraste, se puede ver bien aquí, muy bonito, cómo esta misma imagen que tenemos acá se representa en un estudio de imagen precisamente. Entonces, aquí están las diferentes partes de la vesícula biliar. Por un lado tenemos el fondo, el cuerpo, el cuello, el conducto cístico. Hay dos conductitos de esta parte de arriba, esto es el hígado, que son los conductos hepáticos, que lleven en un conducto hepático común, y drenan hacia un conducto biliar. Si se fijan, esto lo volvemos a tener en esta parte de la resonancia magnética, tenemos la vesícula biliar, el conducto cístico, el conducto biliar común o conducto colébrico, el conducto hepático común y los dos hepáticos que vienen de esta zona, que es el hígado. Entonces, con esto ya sabemos, muy grosso modo, cuál es la anatomía de la vesícula biliar. Muy grosso modo, nuevamente, estamos haciendo únicamente, y analizando únicamente, una imagen. Bueno, ahora tenemos más libros que nos pueden ayudar todavía a revisar también esta parte de la anatomía de la vesícula. Entonces vamos a copiar el siguiente, que es el Snell de Anatomía Clínica, por regiones. Y en este vamos a ver otra representación más. Voy a abrir el resto de los vínculos para que los tengamos todos listos. Entonces tenemos este que es Grant. Grant es un manual de disección que ayuda muchísimo para que los estudiantes sepan cómo hace disecciones en cadáver. Entonces, ok, ya los abrimos todos. Aquí volvemos a esto mismo. Y de esta imagen quería rescatar algo más, algo que no les he hablado. Es, todas las estructuras en el cuerpo están irrigadas. La irrigación es el suministro sanguíneo o cómo aportamos sangre a los tejidos. Entonces lo que hacemos es revisar también esta parte. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay una estructura vascular en esta zona, y esa estructura vascular da alimentación o irriga a esa estructura que es la vesícula biliar, y en alguna intervención todos hemos escuchado que la vesícula se estirpa, se corta, se quita. Entonces, si voy a cortar algo, si ustedes se fijan, cortamos la vesícula biliar, tenemos que cortar forzosamente una arteria, que esta arteria se llama la arteria cística, la arteria que irriga a la vesícula y errama en algunas otras arterias. Entonces, esta imagen es útil porque me permite ver precisamente la famosa arteria cística que está aquí. Y aquí hay una relación muy importante. Esta es una pregunta siempre, 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 siempre se les hace. ¿Dónde está ubicado? O ¿qué estructura está ubicada en un triángulo que se forma por esto de aquí? Aquí hay un conducto hepático, aquí hay un conducto, el que es el cístico, y de este aquí se forma un triángulo. El reborde hepático es esta parte, este de acá y este de acá, y en medio está la arteria cística. Esta es una pregunta para cirujanos, porque la arteria cística es la primera estructura que se debe de ligar o dejar o apretar para que no sangre cuando se va a operar una vesícula. Entonces, esta figura es muy útil para saber precisamente la irrigación. Ahora, pasamos a esta que es el Gantt. En el caso del Gantt, quiero enseñarles otra imagen también muy útil, mucho más pulida, más bonita. Y es otra vez esto, miren. Aquí están los dos conductos hepáticos. Tenemos los dos hepáticos, el izquierdo y el derecho, el hepático común, la vesícula con un poco de flexión, recuerden que está adosada al hígado. Tenemos esta parte de aquí, y aquí se ve muy bien cómo está la estructura interna de la vesícula, se une con el conducto hepático común, forman un conducto más grande que se llama colédoco, y este conducto, y esto era lo que quería enseñarles, desemboca en el intestino. Entonces, aquí nos empieza a decir un poco cuál es la función también de la vesícula. La vesícula, si vienen dos conductos de la parte de arriba del hígado, quiere decir que algo produce el hígado, que lo va a mandar para acá, se va a almacenar aquí, y después se va a salir, lo va a expulsar, lo va a producir o se va a utilizar para algo. La bilis en esencia es eso, sirve para emulsificar grasas. Entonces, cuando consumimos grasas, necesitamos algo de bilis para que esas grasas se puedan digerir. La bilis tiene una función específicamente en esta parte de la digestión, pero la vesícula biliar, en su función también, es concentrarla. La concentración que tiene la bilis en el hígado es más diluida que la que tiene la vesícula. Entonces, la vesícula también tiene una función de potenciar la acción que tiene la bilis en cuanto a la función digestiva. Y por último, quiero enseñarles esta parte de acá. Aquí entré a una plataforma nueva, esto no la había mostrado, esto es Aklan, videoatlas de anatomía humana. El doctor Robert Aklan fue un microcirujano, desafortunadamente ya murió el doctor, pero lo que hizo hace muchos años fue concentrar una serie de videos, cuando no teníamos tanta tecnología como la tenemos ahora, lo que él hizo fue concentrar una serie de tomas y de tomas de video para poder dar una imagen tridimensional de anatomía. Y algo que hizo súper valioso el doctor fue darnos precisamente disecciones en cadáveres ideales. Cuando entramos a los anfiteatros a hacer disección en cadáver, no siempre tenemos acceso a los mejores cadáveres. A veces las muestras o los cadáveres en sí no están tan cuidados, hay mucha variabilidad o mucha variación entre un espécimen y otro espécimen, entonces lo que hizo el doctor es mostrarles la anatomía ideal, es decir, la anatomía del libro, pero dentro de un cadáver. Y algo más valioso también es que nosotros cuando somos estudiantes, las disecciones a las que podemos tener acceso o podemos hacer, son mucho muy limitadas a las que puede hacer una persona que tenga mucho entrenamiento. Entonces el doctor microanatomista, todas las disecciones que están puestas aquí en el Aklan, son disecciones muy cuidadas, muy bien presentadas y de la forma más didáctica posible. Entonces nos va a enseñar la anatomía real dentro de un cadáver hecha por un experto. Y otra cosa que a mí me gusta siempre mucho destacar del video de los de Aklan es que cuando nosotros accedemos a disecciones en un anfiteatro normal, en una práctica anatómica normal, no siempre tenemos acceso a todas las estructuras anatómicas. Hay unas estructuras que están, por ejemplo, en la cabeza, a las que no se puede tener acceso. Bueno, esto sí está representado aquí. Por ejemplo, los huesecillos del oído, es difícil que en un cadáver podamos hacer una exploración, una disección, una preparación, romper la fosa mastoidea para poder sacar todos estos huesecillos. Entonces el doctor sí lo hace y nos muestra todas esas disecciones que en un laboratorio de condiciones normales quizá no tendríamos acceso a. Bueno, si nos sentamos o nos ponemos en ese enlace que saqué yo. Aquí, bueno, ya se les expliqué un poco de la plataforma. Hay videos, hay exámenes, hay glosario, índices de la A a la Z, una breve enseña de lo que es la plataforma, pero algo súper útil de aquí, y en este caso muy enfocado a la recícula, es este de aquí. Si yo veo y entro a la plataforma del doctor Aklan, voy a poner en silencio, lo que nos va a enseñar del doctor Aklan en este caso es toda la anatomía, miren lo que estábamos revisando hace rato, cómo la vesícula biliar en ese caso se ve en algunos cadáveres, por ejemplo, no se llega a ver con lo verde que se está viendo aquí. Aquí estamos viendo la vesícula en sus condiciones más ideales. Y es aquí están todos los conductos, lo que les enseñé en esas imágenes de hace ratito, está puesto aquí. Podemos ver los dos hepáticos, podemos ver el cístico, podemos ver todas esas estructuras que les señalé hace ratito, pero aquí ya están puestas en un cadáver. Entonces el estudiante aquí, sin tener propiamente toda esta parte de tener un cadáver ahí y tener que revisarlo todo, lo que está haciendo es repasar toda la anatomía por un lado en libros, por un lado en cosas textuales y en imágenes bidimensionales y ahora nos estamos pasando al cadáver, a lo como se ve en realidad, cómo se ve la vesícula en realidad, cómo se hace esta representación tridimensional. Si les recuerdo, les decía, en ese entonces no había las imágenes o las cámaras que tenemos en la actualidad, lo que hacía el doctor era poner una cámara e ir rotando la imagen para poder ver esto que nos está mostrando que ahora se hace de otra forma, pero eso fue lo que hacía el doctor en ese entonces y como les decía, en ese entonces había la posibilidad de tener esos cadáveres, él tuvo la visión para poder hacer estas excepciones y aquí es como nos los está presentando. Entonces tenemos toda esta parte, todo este capítulo, la sección 5.2.20 de Aclan está dedicada a todo el sistema biliar, las muestras del conducto cístico, la vesícula, los conductos hepáticos, la papilla hormonal que hace rato les expliqué que es la zona en donde desemboca la bilis o el conducto cístico para vaciar toda la bilis al interior del intestino. Entonces, aquí está ya la anatomía, el estudiante la puede revisar, puede llevarlo, puede entender todo lo que le enseñamos en la parte textual, lo puede ver ahora en Aclan. Y algo ideal también o algo muy útil es que en Aclan también tenemos exámenes, entonces el estudiante también puede repasar y verificar su conocimiento. Hay muchas más funcionalidades que tiene Aclan, se pueden compartir enlaces, podemos descargar la transcripción, tiene muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro caso clínico. En este caso, entonces, revisamos ya la anatomía de la vesícula biliar, vimos los dos conductos hepáticos, el conducto hepático común, la arteria cística, términos generales ya sabemos cómo está compuesta la vesícula biliar. Ahora nos hace falta cubrir el segundo, que es la fisiología básica de la bilis. Entonces, ya sabemos la anatomía de la vesícula, ya sabemos que es una bolsita, ya sabemos que tiene una organización muy general, básicamente es una bolsa y que se conecta a través de unos conductos con el hígado. Ahora, ¿qué es la fisiología básica de la bilis? La vesícula almacena bilis y ya se repite, les platiqué que la concentra, la hace más concentrada, pone más cosas adentro de la misma vesícula. Entonces, vamos a revisar qué es la bilis, para qué nos sirve, para qué la tenemos. Y para eso vamos a utilizar un libro de fisiología. Nuevamente, me regreso a Gerard y vamos a meter este enlace aquí. Este es un libro de fisiología, es el Preston de fisiología y me voy a quedar aquí en esto. Miren, hace unos momentos les dije que la vesícula lo que hacía era concentrar la bilis, es decir, la hace mucho más, más o deposita más cosas de las que el hígado le puso, pues la bilis le pone un poco más. Entonces, en el hígado la bilis tiene un grado de sales biliares, en la vesícula se va cinco veces y así con todos, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina, sodio, potasio y todos estos yolos que están aquí y ya está el bicarbonato. Entonces, esto es lo que hace precisamente la bilis, concentrar todo eso que el hígado produjo, que son las sales biliares, las sales biliares son unos ácidos que después se metabolizan, se convierten en sales biliares. La bilirrubina, todo esto son, la bilirrubina es un pigmento que se produce por el metabolismo de los erifrocitos y aquellas células que llevan oxígeno, colesterol, que es lo que comemos, ácidos grasos, lecitina y otros más elementos que componen a la bilis, bueno, lo que hace la vesícula es concentrarlos y esto es lo que hace en esencia la bilis, es tomar esto que produjo el hígado, concentrarlo, producir este pigmento que es la bilirrubina y después pasarla a la vesícula biliar y concentrarlo. Y en la parte de acá arriba, lo explica muy bien el libro, nos dice para qué sirve, aquí es un líquido isotónico y es la principalidad de muchas sustancias lipofílicas y aquí está, eso es lo que le quería decir. La principal función es ayudar a la digestión y la absorción de lípidos por el intestino delgado. Nuestro caso clínico, si lo recuerdan, decía que la paciente tuvo dolor después de comer lácteos, los lácteos tienen grasa, tienen lípidos, entonces cuando consumimos lípidos, hay una hormona que le dice a la vesícula biliar, exprime o aprieta para que saques bilis, entonces se llama colestesinina, así se llama la hormona esta. Entonces, si hubo una orden para la vesícula para que se apretara y expulsara a bilis y le dolió a la paciente, entonces quiere decir que quizás en esta estructura, que es una bolsa que tiene un conducto, que se apretó para poder sacar bilis y no pudo salir la bilis, entonces quizás eso fue lo que le produjo el dolor a la paciente. Entonces, por ahí ya estamos encontrando qué es lo que está sucediendo, la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, revisamos muy rápido lo que es la fisiología de la bilis. Nuevamente, hay libros, tenemos libros de bioquímica, hay libros de fisiología que hablan mucho más en extenso de la composición de la bilis, de la fisiología de la bilis, de la circulación de la bilis, pero en términos generales es eso, es un líquido que se almacena en la vesícula biliar cuya función principal es ayudar a la digestión de las grasas. Y hasta aquí seguimos con nuestro caso clínico, ya tenemos un poco más de elementos, tenemos un poco más de información que nos va a servir para poder integrar un diagnóstico. Regresamos. Y si recuerdan, estábamos en síndrome de dolorosa abdominal de probable causa biliar. Hasta aquí esto era nuestro diagnóstico, ya sabemos más o menos, nosotros podríamos decirle a alguna otra persona que tiene tu paciente, pues es un síndrome de dolorosa abdominal de probable causa biliar y es un diagnóstico correcto. Hasta aquí vamos muy bien. Pero, si ustedes revisan o si ustedes recuerdan las imágenes que les mostré, la vesícula biliar no se compone no es una sola estructura o hay varias estructuras en la vesícula biliar. Entonces, tenemos que ponerle un apellido, tenemos que ser un poco más específicos para decir qué es lo que nos está o qué es lo que está doliendo a nuestra paciente. Y aquí me voy a ir a esta imagen de Grant que es la que les decía una vez que a mí me gusta muchísimo porque hace unos momentos yo les dije, bueno, si la bilis se produce en el hígado, se concentra en la vesícula biliar y después se expulsa en el intestino para que todas las grasas que están pasando por aquí por el intestino se puedan digerir y absorber. Entonces, yo puedo suponer que si hay una hormona que te dice la vesícula biliar aprieta o reduce o empuja para que saques bilis para que se pueda digerir todo este alimento, entonces, puede ser que algo se forme aquí y que bloquee el flujo de la bilis. Entonces, si la vesícula se aprieta y hay algo aquí que está absorbiendo su flujo, quiere decir que esto va a aumentar de tamaño y nos va a doler, pero ese impacto o esa obstrucción puede estar ubicada aquí, puede estar ubicada acá y doler. Si está ubicada acá, ya no hay tanta repercusión porque acá arriba no hay una bolsa o algo que se esté apretando. Obviamente, vamos a tener otra manifestación. La bilis va, si se estaba bloqueando aquí, va a tener otra manifestación, pero está más arriba hacia el hígado. Lo que estamos viendo acá es dolor porque se está bloqueando o aquí o se está bloqueando acá. Si hay vínculo, si hay algún tipo de bloqueo en esta zona, pues no es difícil que se bloquee toda la luz o todo el espacio que tiene aquí la vesícula biliar, pero si bloqueamos en esta zona, entonces sí es posible que produzca algún tipo de sintomatología. Entonces, regresamos a nuestra presentación y vamos a integrar ahora sí ya dos diagnósticos mucho más centrados y mucho más específicos. Por un lado la colitisiasis y por otro lado la colidocolitiasis. En esencia, los dos es más o menos la misma patología. Es formación de litos o piedras en la vía biliar. En el caso de la colidocolitiasis es en la vía biliar y en el caso de la colidocolitiasis es en estas zonas del colidocolitiasis. El colidocolitico es el conducto biliar común, entonces se podría impactar alguna piedra en esta zona que impide el flujo de la bilis hacia afuera. Muy bien, entonces pasamos al siguiente objetivo que nuevamente estamos ahora ya que tenemos una sospecha diagnóstica mucho más específica. Ahora quiero saber y quiero confirmar a través de la exploración, a través del interrogatorio. Entonces vamos a poner cuatro objetivos. por un lado es identificar en los antecedentes del paciente qué hay como patológicos y no patológicos, los hallazgos normales, el colidocolitio biliar y algo muy específico es el signo del morfín. Entonces si nos centramos en el primer objetivo que son sustencias personales patológicos y no patológicos, ahora vamos a ir a esta parte de aquí. Si recuerdan, cuando empecé con el caso clínico les dije que había datos subjetivos, es decir, aquellas cosas que el paciente me narra y el paciente yo le pregunto y él me dice, todo eso es subjetivo. Entonces ahora quiero encontrar qué datos de esos subjetivos me podrían orientar hacia esta patología que estoy analizando. Es una mujer de 42 años, la vesícula biliar, la colesicitis es mucho más frecuente en las mujeres, mucho más frecuente en las mujeres de 40 años, mucho más frecuente en las mujeres en edad fértil. Esa es más o menos la epidemiología. El dolor se presentó en hipocondria derecho, esto ya lo vimos, dijimos que estaba en esta región, la región es del abdomen, en hipocondria derecho y es una de las estructuras que están ahí, entonces consiste con esta sospecha que tengo, son 7 horas de evolución, eso lo vamos a ver más adelante, si coincide o no coincide, el dolor es de tipo constante, nuevamente, también esto se llama anemnesis del dolor, que es identificar todos esos datos del dolor que me orientan hacia una posibilidad diagnóstica. y se presentó posterior en ingesta de lácteos y se ha acompañado de náuseas y de vómito. Aquí lo que nos está diciendo es que comió grasa y que después de comer grasa tuvo el dolor y se acompaña de náuseas y vómito. El estómago, la parte digestiva, normalmente, cuando hay un factor agresivo se representa con náuseas y vómito, es bastante común. Entonces, estamos hablando de algo digestivo y el dolor comenzó en epigaz y después se localizó en la región del hipocondrio derecho. Se empezó en la parte del cuadrante superior del abdomen en la parte central y después se fue hacia el lado derecho. Entonces, aquí ya encontramos esos antecedentes. Ya los supimos identificar, ya sabemos que estamos muy enfocados a esa patología biliar. Ahora, lo que quiero saber es si ya sé que eso es anormal o ya sé que eso es raro. Ahora, quiero saber que si yo reviso a la paciente qué es lo normal para poder identificar lo normal. Recuerden que hay una sección de datos objetivos que es cuando yo la revisé. Pero yo quiero saber cuál es la revisión normal y para eso vamos a hacer uso de otra plataforma que esta es BASE Guía Visual para la Exploración Física. Entonces, vamos a salirnos de aquí de la presentación. Me llevo este vínculo y lo pegamos acá en nuestro navegador. BASE es una plataforma, a mí me gusta mucho BASE porque es una plataforma muy amigable para los estudiantes. Es la Guía Visual para la Exploración Física. Cuando somos estudiantes, lo recuerdo yo cuando era estudiante, yo utilicé a mi hermano como sujeto de estudio. Entonces, le pedí a mi hermano acuéstate, te voy a revisar. Y todas las maniobras que yo leía en los libros de Propedéutica, pues les trataba de hacer a mi hermano. Él era mi sujeto de estudio. Pero no siempre teníamos la ventaja de saber si todas las maniobras que hacíamos eran las correctas. No siempre teníamos un paciente a la mano o una persona a la mano para hacer todas las maniobras. Entonces, lo que nos ayuda BASE es enseñarnos precisamente eso. BASE hace una exploración, se llama así, de cabeza a pies, es decir, de todas las regiones y zonas del cuerpo. Y nos enseña algo muy valioso. Por un lado, la parte que creo yo que es lo que diferencia BASE de cualquier otro material, es la parte más difícil que nos cuesta a los médicos, que es establecer el rapor con el paciente. El rapor es un término que hace referencia a la relación que hablamos con el paciente para que el paciente pueda contarnos y tener confianza de decirnos qué es lo que tiene, qué le duele, qué le molesta, sus antecedentes y básicamente tener la confianza de depositar su vida en nosotros para que nosotros podamos ayudarle a mejorar el fallecimiento cualquiera que se sea. Y lo hace en diferentes grupos de edad, no es únicamente exploración por regiones, sino también exploración por regiones en niños pequeños, en bebés y en personas y adultos mayores. Entonces, ahora nos vamos a basar en esta de aquí. Esta es la exploración del abdomen. Hay una introducción aquí es donde les digo cómo se establece, se le explica al paciente qué es lo que se le va a hacer, se establece la relación entre médico y paciente, cómo se indagan los antecedentes personales, un repaso anatómico del abdomen, esta imagen es súper útil, esta parte nos lo explica el video, nos dice qué hay, qué estructuras hay en cada una de estas regiones del abdomen y después pasamos a la exploración abdominal como tal. Aquí si se fijan, recuerden que les dije inspección, preocupación, percusión y auscultación. Inspección la estamos haciendo todo el tiempo, desde que el paciente llegó y nos estamos presentando, nosotros ya lo estamos viendo. Si recuerdan, nuestro caso clínico decía la paciente está en posición antiálgica, es decir, está adoptando una posición donde tiene algún dolor y trata de mejorar su dolor con esa posición y tiene una fase de dolor, es decir, su expresión facial es de que le está doliendo. Después preguntamos a los antecedentes personales qué es relevante de su vida, si hay algo que puede incidir o que explique el padecimiento actual y después hacemos el repaso anatómico y ahora sí ya la exploración. Aquí hay, esto es auscultación, ya hicimos inspección, hay palpación de este lado y acá tenemos percusión que es pegar. En el abdomen es muy útil hacer estos golpeteos porque nos permite, por ejemplo, el hígado, cuando golpeamos en el hígado, el sonido al golpear el hígado o al percutir el hígado es muy diferente al percutir el estómago. El estómago es una víscera hueca que tiene una, tiene mayor reverberancia cuando pegamos y el hígado no, el hígado tiene matidez, si el sonido es sordo. Entonces es fácil identificar los límites del hígado si yo percuto esa región en los pechos que está. Podemos identificar con facilidad si un hígado está crecido de tamaño, si yo estoy percutiendo hasta que dejo de escuchar esa matidez del hígado. Entonces son las maniobras que podemos hacer. Ahora, en cuanto a las maniobras especiales para, específicamente para vesícula, voy a pasarme para acá. En este video, lo que nos está enseñando Bates es a revisar muchas de las zonas que pueden resultar dolorosas o que pueden resultar clínicamente valiosas. Hay diferentes, como les dije hace rato, hay diferentes signos que podemos identificar y hay diferentes maniobras que podemos hacer para encontrar alguna patología o alguna situación o condición anormal. Entonces aquí lo está haciendo el médico explorador, eso es lo que hace Bates en esencia, enseñarnos cómo hacer la revisión o la exploración física. Si se fijan, nos está mostrando cómo poner las manos, cómo hacer esta revisión, ahí nos está diciendo cómo encontrar timpanismo, que es el sonido más hueco o mativez. Todo eso está, puedo habilitar los audítulos para que lo veamos en español, por ejemplo, para que las personas podamos verlo si es que no lo queremos escuchar en inglés. Entonces, Bates nos ayuda precisamente a eso, a que el estudiante sepa cómo revisar. Entonces, en nuestro caso, aquí está revisando el punto de macro, que es un punto para apendicitis, pero se hacía precisamente eso, a encontrar todas las cosas que son normales y algunas de las cosas que son anormales. Entonces, hay que enseñarle primero al paciente, es un año completo, bueno, es un semestre completo de enseñarle al paciente cómo revisar y más valioso cómo acercarse a los pacientes. Bueno, una vez que cubrimos entonces esta parte de revisar al paciente, vamos a regresar a nuestra presentación y ahora hacemos el siguiente objetivo, que es describir el cólico biliar. Cólico es dolor y normalmente los cólicos se producen en vísceras, hay cólicos, en este caso es el cólico biliar, hay cólico vesical y hay diferentes tipos de cólicos, pero en estancia son cólicos que se producen en alguna víscera. Entonces, para describir el cólico biliar, voy a regresar a algo y aquí es bien importante, esto es algo que nos va a dar mucho ya del diagnóstico. Entonces, regresamos y ya prácticamente tenemos muchas sospechas de por dónde en el diagnóstico, quién es la culpable y por qué, pero para poderlo integrar tengo que saber que lo que le exploramos o le encontramos al paciente en una exploración objetiva coincide o coincide con los datos de cólico biliar. Entonces, si regreso a Bates, este es nuestro libro de Bates y en nuestra plataforma de Bates, aquí Bates nos hace una anamnesis del dolor abdominal, es decir, donde empieza, si se recuerdan, nuestro dolor empezó en el epigastrio y después se fue al cuadrante superior derecho, que es esta parte de aquí. Y aquí estamos viendo este tipo. Y aquí nos está diciendo que el dolor en el cuadrante superior derecho o epigastrico originaba en el dolor biliar y en el hígado. Entonces, coincide con la sospecha que nosotros tenemos. Empezó en el epigastrio y se fue hacia el cuadrante superior derecho. Y aquí lo quiero pasarme de esto. Esta tabla es muy, muy valiosa. Aquí tenemos, por un lado, el cólico biliar. El cólico biliar es una objeción súbita del conducto físico del cólico por un cálculo biliar, que es lo que platicamos cuando revisamos anatomía. Empieza en el epigastrio, y se va al cuadrante superior derecho y puede irradiarse hacia la parte superior del cuerpo. Y algo de aquí. El dolor es constante. No es propiamente un cólico. Los cólicos suben y bajan, suben y bajan. En este caso es constante. Y aquí, se recuerda, nuestro caso clínico duró más de 7 horas. En este caso, dura más de 3 horas de evolución. El inicio es rápido en unos pocos minutos, después de una o varias horas y remite de forma gradual y se presenta cuando se consumen comidas grasas. Entonces, básicamente, nuestro caso clínico va coincidiendo con nuestra sospecha de que es un problema de origen biliar. Ahora, pasamos por último. Describe la técnica manual para explorar el signo de Morphy. El signo de Morphy, hay unos signos o unos datos muy específicos en medicina que si presentamos eso, prácticamente es una, hay mucha seguridad de tener ese diagnóstico. Entonces, vamos a ir ahora a un, otro enlace que tengo por aquí preparado para que revisemos esta parte del signo de Morphy. El signo de Morphy se llama así, patocnomónico, es patocnomónico de la vesícula biliar o de la colesititis aguda. Entonces, aquí lo tenemos. En este caso, este es Bates también. Entonces, evaluación de una posible colesititis aguda, si el dolor de sensibilidad está, se evalúa el signo de Morphy. Y el signo de Morphy, aquí lo pueden ver, lo voy a dejar en la pantalla. Lo que se hace es pedirle al paciente que se coloquen nuestros dedos en el reborde costal, el reborde costal derecho, se presiona con un poco, se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y si hay dolor cuando hace la inspiración profunda, ahí se produce dolor, entonces el signo es positivo y si ese signo es positivo, hay una posibilidad muy alta de que estamos hablando de algo de obstrucción biliar, es decir, colelitiasis. Entonces, hasta aquí tenemos una, ahora vamos a regresar en nuestro caso clínico, en nuestro caso clínico, si ustedes recuerdan, cuando revisamos esa parte del caso, la paciente decía, y aquí está, cuando la persona que lo revisó y que lo hizo, nos dijo, el dolor se exacerba, es decir, hay más dolor durante la palpación en inspiración profunda. Esto no nos están poniendo que es un Morphy positivo, sino se están describiendo que es un Morphy. Entonces, aquí está ya el signo de Morphy, es una palpación en inspiración profunda y no hay datos de irritación peritonal. El peritoneo es una capa de tejido que cubre todo el abdomen y cuando se irrita, cuando hay un caso, por ejemplo, una infección en todo el abdomen, se pone rígido. Entonces, cuando no hay esos datos, no hay una urgencia quirúrgica que amenaza su vida. Entonces, no hay datos de irritación peritoneal. Pero lo destacable aquí es que la palpación es en inspiración profunda, hay dolor. Entonces, este es un signo de Morphy positivo. Entonces, pareciera que esta persona efectivamente tiene una coli-lipiasis. Y seguimos a la siguiente competencia o el siguiente que es el domino y seguimos en la fisiopatología ahora de la litiasis-videa. Es decir, ya sabemos que es una vesícula, ya sabemos que son litos, pero ¿por qué se forman litos? ¿Por qué se forman estas piedras en la persona? ¿Por qué la persona desarrolla esto? Vamos a utilizar esos términos de búsqueda que son los cálculos biliares y la coli-lipiasis. Regresamos a nuestros libros en Head Library y vamos a utilizar estos dos enlaces. Nuevamente, son imágenes, no es tanto textual. Hay mucho contenido textual, pero voy a utilizar únicamente imágenes para hacer la explicación. Recuerden, en este caso es una simulación de un caso clínico presentado de estudiantes utilizando estas diferentes herramientas de aprendizaje que tenemos. Que aquí, voy a ponerle. Pensé que lo tenía. A ver, déjenme sacarlo de aquí. Si no, vamos a sacar esta otra. Ok, vamos a utilizar otro libro. Ya tenía preparado el enlace, parece que ese enlace no cargó la imagen que yo quería, pero vamos a utilizar este de acá. Ok. Ahora sí, este libro es un libro de fisiopatología. Es un libro que nos enseña por qué se producen las enfermedades, qué es lo que pasa mal cuando se produce una enfermedad y cuál es una manifestación clínica. Es un libro excelente para estudiantes de tercer año. Ya cuando están, ya cuando terminaron de ver todas sus asignaturas básicas, se están pasando a asignaturas clínicas, entonces pueden utilizar este libro para saber las causas de las enfermedades. Entonces vamos a hablar aquí de dos diagnósticos que es colesitis aguda y colesitis crónica. Yo les mencioné un término hace rato que es colelitiasis. Cole quiere decir biliares, cualquier cosa relacionada con bilis o con estructuras anatómicas encargadas del metabolismo de la bilis se le llama cole. cisto es vesícula. Entonces aquí lo que nos está diciendo aproneitis es inflamación. Entonces aquí tenemos inflamación de la vesícula bilia. Yo les dije colesitis. Colelitiasis quiere decir que hay piedras en cualquier región de las estructuras que manejan la bilis. Entonces colecititis está incluida dentro de la colesitis. Pero la colesitis puede ser aguda, es decir, de pocos días de evolución o pocas horas de evolución o crónica. Puede ser de edad de mucho tiempo que duele, que duele, que duele, que duele, que quizás no es tan grave el dolor pero se ha producido durante más de tres meses. Esencialmente los tres meses marcan la división entre lo crónico y que le está molestando al paciente de forma constante. Entonces tenemos colesitis aguda y colesitis crónica y aquí nos vamos a basar en esta parte. Aquí está toda la descripción de por qué se produce, están las manifestaciones clínicas, lo que dijimos, cuándo empieza el dolor, cuándo empezó, si me fijan aquí está, empezó en el epigastrio, cuánto dura ese dolor, dónde se ubica, hay algunas manifestaciones en el laboratorio, viene el diagnóstico, viene el tratamiento, en fin, viene aquí toda la parte de lo que sucede en la cole, colecistitis y colevitiasis. Muy bien, entonces, nos falta aquí un poco más de la, quiero enseñarles una imagen donde viene la formación de los litos pero no me abrí este vínculo, eso lo revisamos si quieren al final. Muy bien, lo que sigue ahora es, ya sé que es una colecistitis, ya sé que es una colevitiasis, ya sé que es un problema de litos, ahora, quiero saber qué pasa, por qué, qué es lo que le puedo hacer, lo tengo que confirmar, yo, por lo que hasta ahorita llevamos, que es únicamente un interrogatorio y una exploración física, ya tengo una sospecha diagnóstica muy elevada y ya tengo una sospecha de que, qué es lo que le debo de hacer a la paciente, pero lo tengo que confirmar. Entonces, ¿cómo la puedo confirmar? En este caso, ¿cómo puedo ver que efectivamente tiene algunos litos? Bueno, pues ahora vamos a utilizar dos plataformas nuevas, estas no las he utilizado, por un lado tenemos Five Minutes Consult y por otro lado VisualDx. Five Minutes Consult es una plataforma de, básicamente, se le llama, bueno, en español lo tradujimos hace algunos años como cinco minutos de consulta clínica o consulta clínica de cinco minutos, pero no es que la consulta clínica sea rápida, sino lo que necesitamos, el mensaje que transmitimos al médico es que en menos de cinco minutos puede tener un panorama general muy completo de una condición o en una patología. Entonces, si tomamos este enlace, vamos a ir precisamente a la entrada de Five Minutes de la colinitiasis. Entonces, aquí encontramos, esto está completamente en español, encontramos los fundamentos, toda la parte de fisiopatología, por qué se produce, la epidemiología, en epidemiología vamos a revisar qué es más frecuente en las mujeres, qué es más frecuente en las edades fértiles, qué es, se produce por una obstrucción, en fin, toda la parte de fundamentos de esta enfermedad, hay una parte de diagnóstico donde nos va a decir qué se presenta, cuáles son los signos, los síntomas, la exploración física, qué es lo que encuentro, todo lo que vimos en nuestro caso clínico, diagnósticos diferenciales, acuérdense que la única estructura que está ahí, que ahorita nos hemos enfocado en la circulabilidad, pero tenemos más estructuras, tenemos el riñón, tenemos la flexura del colon, tenemos otras estructuras que podrían dar. Entonces, el diagnóstico diferencial se basa precisamente en diferenciar por qué esta sí es y el resto no es. Después tenemos pruebas diagnósticas de interpretación, que es, pues básicamente tomar estudios de laboratorio para, estudios de laboratorio y estudios de imagen también para discernir dentro de una condición u otra. Aquí están los diferentes diagnósticos diferenciales, si se fijan, hay varias cosas, ulcerapéptica, gastritis, hepatitis, recuerden, son todas las estructuras que vimos que están ubicadas en ese cuadrante, pancreatitis, colagitis, cáncer de vesícula biliar, pólipos en la vesícula, colitis no calculosa, es decir, sin litos, disinesia biliar, problemas de motilidad biliar y colagitis. Aquí hay pruebas diagnósticas de interpretación, el estándar de oro hasta ahora es la ecografía y las pruebas iniciales del laboratorio, esto es únicamente para determinar si no hay alguna otra alteración. Si se recuerdan, en la imagen de anatomía yo les mostré que la bile se podría ir hacia arriba, si se va hacia arriba, entonces nos va a producir otras manifestaciones, pero ya son más hepáticas. Entonces, básicamente, la vesícula, cuando es una inflamación de la vesícula, no hay tantos datos del laboratorio. Si hay datos del laboratorio, entonces nos está hablando de alguna otra cosa. Recuerden, la anatomía no nos miente. Si hay alteración a nivel biliar, pero en la bilirubina, quiere decir que el hígado está teniendo alguna afectación y ahí estamos hablando ya de otra condición y de otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, esto es muy, muy, muy valioso. Para mí, al menos, la parte de diagnóstico diferencial ayuda muchísimo porque nos ayuda a descartar las condiciones que podrían ser probables. Y por último, vamos a regresar a esto. Ahora quiero enseñarles esta parte de aquí. Este de aquí es VisualDx. VisualDx es una plataforma básicamente también es diagnóstico clínico, pero lo que nos ayuda VisualDx, no sé si me la traje, no lo traje, lo que nos ayuda VisualDx es a ver, no, la voy a poner por tu lado. Bueno, lo que nos ayuda VisualDx es a ver imágenes que tienen alguna correlación en cuanto a este caso. Entonces, si se fijan, cuando revisamos la parte de FAD-medios nos decía que el ultrasonido es la modalidad diagnóstica más útil para este caso. Entonces, me voy a ir a VisualDx, a ver si lo voy a abrir. Y en VisualDx voy a buscar la colesistitis porque les quiero enseñar imágenes de cómo se ve una colesistitis aguda. Entonces, en VisualDx yo lo puedo poner y aquí puedo ver, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una tomografía, aquí estamos viendo. Recuerden, una tomografía es un paciente que está acostado. Si lo pensamos, hacia mí están los pies, hacia atrás de mi computadora estaría la cabeza, esta es la parte de la espalda, esta es la parte superior, el brazo izquierdo está de este lado y el brazo derecho está de este lado. Bueno, lo que vemos aquí, la tomografía va haciendo cortes, muchos cortes, y lo que vemos aquí es esta parte de la vesícula, es una vesícula bastante grandecita. Entonces, está inflamada, se está creciendo, si se fijan, las paredes se ven engrosadas, incluso esta parte de aquí son las paredes y eso nos está diciendo que la vesícula está un poco más guerrosa. Pero, no quiero enseñarles tanto las tomografías, quiero enseñarles los ultrasonidos, los ultrasonidos, como son los, la modalidad diagnóstica más útil, aquí se los quería mostrar. Estas son las vesículas, aquí podemos ver, perdón, las vesículas, los litos, aquí podemos ver precisamente estos litos y esta parte de aquí que está con estas sombras, se ven sombras, estas son las piedras y aquí están las paredes de la vesícula. Entonces, lo que podemos ver aquí ya con Visual Dx tenemos una imagen más certera de lo que podemos encontrar al integrar todo nuestro diagnóstico clínico. Muy bien, si regresamos a nuestra presentación, ya vimos los dos, vimos un resumen básico de lo que va a pasar en 5 Minutes, vimos estudios de laboratorio y regresamos a nuestro caso clínico. Ya para concluir, tenemos que nuestro diagnóstico y concluir, voy a pasar a esto. Recuerden que los últimos dos pasos de la técnica SWOT es por un lado el análisis, es decir, qué diagnóstico tiene y por último es el plan. El análisis, de acuerdo con lo que presentamos o lo que nos dijo en nuestro caso clínico, tenía 7 horas de evolución, tenía dolor, sabemos en qué cuadrante está, sabemos qué características tiene, entonces parece coincidir con una cololipiasis aguda. Y después, ¿qué vamos a hacer con el plan? En el caso del plan, tendríamos que utilizar Farmers Console para saber básicamente lo que tenemos aquí es una vesícula que está dolida, que tiene piedras y el plan es básicamente quitar esa vesícula. Entonces, al final, ya para concluir nuestro caso clínico, se le pide a los estudiantes que hagan unas preguntas de reflexión o de integración. Por ejemplo, sobre la definición del paciente, ¿cuáles datos tienen mayor relevancia clínica para el diagnóstico? Recuerden que revisamos que la vesícula o los padecimientos de vesícula biliar son más frecuentes en mujeres, son más frecuentes en edad fértil, son más frecuentes en edad de los 40 años. ¿Con qué tipo de alimentos se relaciona el cólico biliar y el fundamento fisiopatológico? Recuerden que revisamos son alimentos de tipo graso que cuando pasan hay una hormona que estimula la vesícula para que la vesícula se apriete, se exprima, saque bilis y si hay una obstrucción produce dolor, incrementa el volumen de la vesícula y duele. La composición básica de la bilis, recuerden lo que vimos con la concentración que hay los ácidos, los diferentes componentes, los iones, es el componente de la bilis. Los diagnósticos diferenciales postulados y cualquiera que vimos hace unos segundos a la inspección del paciente y los datos de mayor relevancia clínica ¿qué es lo que vimos? ¿Qué posición tenía la paciente? Una posición antiálgica, estaba adorvida, su cara era de dolor, ¿qué encontramos a la palpación? Bueno, pues ese signo que cuando hizo la inspiración profunda nos dolió, ese signo de morfi, muy sugestivo de patología biliana. ¿En qué consiste el signo de morfi? Pues hacer esta palpación profunda, pedir que el paciente inspire y si hay dolor, es positivo. Y con base en el análisis del caso, ¿cuál sería el gran tratamiento recomendado? Pues no hay mucho, se puede hacer una, pues retirar, básicamente la reciclabilidad y es de forma quirúrgica. Y con esto hasta aquí concluimos con la presentación. Es un análisis rápido, nuevamente tratar de cubrir muchos de los libros que tenemos en Herbnery, pero pues obviamente eso se puede ir mucho más digerido si lo están haciendo en una clase o en alguna, en una parte más de docente. Muy bien, y con eso concluimos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Carlos, muchas gracias. Sí, tenemos aquí un par de preguntas rápidas. Hay una pregunta aquí que nos hace referencia a los e-books que estuviste presentando de Herbnery. nos preguntan si estos libros son últimas ediciones y si las capítulos e imágenes se pueden descargar. Sí, en todos los casos son las últimas ediciones. Conforme va saliendo la edición impresa, las vamos subiendo, las vamos colgando en esa plataforma. Las imágenes se pueden descargar, se pueden enviar, se pueden compartir, se pueden descargar incluso en PowerPoint. el profesor se puede ya quedar con los PowerPoints esas imágenes y las puede utilizar para dar sus clases. Pero sí, efectivamente. Gracias. También nos preguntan un poco sobre en tu presentación en algún momento varios de los productos se observaban auto-evaluaciones en el Aklan, en el Held Library. Sí, ¿podrías hablar un poco sobre eso? ¿Son ya exámenes preparados? ¿El docente los puede cambiar? ¿Cómo funcionan? Sí, en el caso de Aklan, que es donde tenemos las auto-evaluaciones, la, bueno, voy a, no sé si se está viendo todavía en mi pantalla, si se está viendo lo voy a utilizar. ¿Se ve en pantalla todavía? Sí, sí, se está bien. Ok. En el caso de Aklan lo que tenemos son exámenes. Entonces, hay diferentes unidades, tenemos el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3, 4 y 5, que cubren toda la parte de la anatomía del cuerpo y lo que nos ayuda a Aklan es hacernos preguntas derivadas de estas diferentes regiones y nos va haciendo las preguntas más difíciles conforme nos va haciendo evaluaciones. Nos va diciendo cuántas preguntas tengo, cuántas preguntas tengo buenas, cuántas preguntas tengo malas o incorrectas y nos va dando un score de cada una. Aquí nos dice, por ejemplo, yo cuántas he tenido correctas, cuántas he tenido incorrectas, nos da un score completo y nos da una evaluación de cómo vamos en ese sentido. Pero sí, es muy valioso porque ayuda a integrar esta parte que vivimos. Recuerden, los libros son una herramienta muy valiosa. Es muy útil tener un libro, pero el libro nos ayuda hasta cierto punto. Es difícil que uno se pueda imaginar las cosas que estamos leyendo. entonces es útil tener plataformas de ese tipo en el menos. Una, nos pregunten cosas y dos, en la que yo pueda ver todo eso que el libro me está narrando, me está describiendo. Muchas gracias, Carlos. Y por último, nos preguntan en la plataforma Family Console que fue de lo último que presentaste. ¿Está totalmente en español o solamente en ciertas condiciones en español? ¿Cuál es la división entre español y inglés? ¿Y cuántas condiciones? Por supuesto. En el caso de Five Minutes, en Five Minutes tenemos, es una plataforma en esencia en inglés, hay alrededor de más de 2.000 casos o más de 2.000 diagnósticos, son condiciones o diagnósticos. Estos 2.000 casos están basados en básicamente una medicina interna enorme, es muchísimo. Pero nosotros tomamos un conjunto, un grupo de los primeros hicimos 100 casos o 100 diagnósticos más comunes en nuestro medio, casos por ejemplo de la colitisitis, las apendicitis, las infecciones de vías respiratorias altas, y también un tópico sobre COVID. Entonces, todos los diagnósticos más comunes en nuestro medio están traducidos al español y recientemente agregamos una serie de tópicos y de condiciones que están para pediatría que también están traducidos al español. Si se fijan, aquí voy a revisar algunos, solamente tomé al azar, aquí podemos ver todos los casos que están o todos los diagnósticos y los que tienen marcado esto que está en Spanish son los que están disponibles en español, pero realmente son diagnósticos o padecimientos más comunes. Entonces, quizás no vamos a tener, por ejemplo, adherencias abdominales que puede ser un padecimiento común pero no tan común. Entonces, quizás no está en español, pero tenemos, por ejemplo, dolor abdominal. El dolor abdominal sin especificar causa es uno de los motivos de consulta más frecuentes y más ocurridos en cualquier servicio de urgencias y cualquier servicio de cirugía y lo tenemos traducido tanto para adultos como para niños. Entonces, tenemos la parte de adultos que en este caso es abdomen para medicinas de urgencias y en caso de pediátricos también. Carlos, muchas gracias. Con eso terminamos la parte de preguntas pero que no hay más. Y bueno, darte las gracias por tu tiempo y felicidades por la excelente presentación y para aquellas personas que nos acompañaron ya hoy en el chat tenemos un link del congreso donde aparecen los folletos de los productos que se presentaron el día de hoy el cual se puede descargar y les va a dar mayor información. También tenemos un link ahí que les permite descargar todo nuestro catálogo del portafolio del libro impreso. A nombre de Walter Stewart muchísimas gracias a todos por su participación y gracias a la Universidad de Chile por la invitación. Y creo que con esto damos por terminado nuestra participación. Carlos, ¿quiere decir algo? Hombre, muchísimas gracias a la Universidad por invitarnos. Siempre es, nos da muchísimo gusto, a mí me da mucho gusto hablar de todos. Puedo pasar horas hablando de nuestros productos. Muchas gracias por invitarnos. Creo que no mencioné, Marcela por ahí está conectada. Si tienen cualquier duda con Marcela Canizo, Marcela Canizo está en Sudamérica y nos puede ayudar muchísimo para orientarnos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, también los pueden escribir, pueden escribir directamente a mí, a Guillermo o a Marcela. No sé si tengan sus datos de contacto, si no los pongo también en la ventana del chat. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde y continúen con su congreso. Éxito.